Un amor que soñando es un pambi a la noche Un salchicha con huevo A la que la quiera me da Salchichas con huevo Amor de miño al amanecer Es que se puede ver Que lo que se puede ver Se lo lleva con gente Eso fue lo que me hizo Tratatatatete Un salchicha con huevo De miño al amanecer Un salchicha con huevo Un salchicha con huevo ¡Gracias!